No hay duda de que te interesan los videojuegos, el diseño y la programación. Está clarísimo que has nacido con el poder de cambiar el mundo y ha llegado el momento de demostrar qué sabes hacer. ¿Y si empiezas a crear tus propias historias? Atrévete a diseñar videojuegos que impresionen a los mejores gamers. Trabaja con realidad aumentada para hacer el tipo de magia que no se ve en las películas. Haz animaciones tan reales que parezca que van a atravesar la pantalla. Diseña la app más descargada del año y acumula miles de likes y shares. Pon los pelos de punta con tus entornos interactivos y, como no, dale la vuelta al mundo con la realidad virtual. ¿Suena bien, verdad? Estudia en la Ubic. Escoge el grado en multimedia, aplicaciones y videojuegos. Ubic UCC. Una ventana a la increíble diversidad del mundo.